Aparatoso accidente se registró en el entronque del municipio de Acatlán de Juárez. La carretera libre Acatlán de Juárez a Cualco de Torres registró otro percance entre dos vehículos de uso privado. Al parecer, el vehículo tipo Chevy color verde al llegar a este crucero bajó la velocidad, lo que provocara que el vehículo tipo Focus en color gris se impactara por la parte trasera ocasionando el percance. Afortunadamente, solo hubo daños materiales. La Dirección de Servicios Médicos del municipio de Acatlán de Juárez prestó los primeros auxilios para los dos ocupantes de los vehículos, quienes no requirieron de traslado a algún hospital de la región. El percance tampoco ocasionó tráfico en la zona, pues los dos vehículos, aunque presentaron daños materiales, pudieron ser movidos por los conductores. Gracias. 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 Gracias.